Para mí, para mí personalmente, el mayor problema viene en algo que puede pasar desapercibido y es que hace bien diciendo que están prohibidas las terapias de conversión, o sea, de decir, si hay una persona que es trans, vamos a convencerle de que no lo es. Completamente de acuerdo. Ahora, si no se puede hacer una terapia conversiva, que no se debe hacer, lo contrario, el convencimiento de que cuando alguien manifiesta o dice que es trans, ya solo hay un camino, para mí es muy peligroso.